Fans casi afixian a Peso Pluma en pleno concierto. Uno de los músicos mexicanos que está dominando el mundo entero es el originario de Zapopan, Jalisco, Hassan Emilio Cabán de Laija, mejor conocido por su nombre artístico como Peso Pluma, que ha llevado al regional a sentarse en la mesa grande de los géneros musicales. Su éxito con las canciones como Ella Baila Sola, Peso Pluma Bizarrap Music Station Vol. 55, Por las Noches, Rubicón, PRC, Tulum o Lady Gaga, ha logrado que este joven de tan solo 24 años ya esté recorriendo diferentes países con su gira WP Tour, entre ellos España, Argentina, entre muchos más. Actualmente Peso Pluma se encuentra en Sudamérica, en uno de los países que sin duda tiene un lugar especial en su corazón, ya que la persona que le robó la mirada y con ella todo su amor, la rapera argentina Nicki Nicole, es originaria de Rosal, una de las ciudades más famosas de Argentina. La última parada de Hassan fue en la capital de la tierra del Jernet, Buenos Aires, donde vivió un momento que ha causado revuelo entre los internautas, pues mientras algunos lo toman con humor, otros genuinamente están preocupados por el cantautor mexicano y su seguridad. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues aquí nomás te vamos a contar todo ese chismecito completo. En hora reciente se ha vuelto viral en las redes sociales un video en el que se puede apreciar parte del concierto de Peso Pluma en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, lo que llama la atención es la reacción de los asistentes cuando tienen cerca al cantante. En el clip se muestra el momento en el que el originario de Zapopan, Jalisco, está cantando Lady Gaga, dejando al lado el escenario y con la emoción decide bajar para estar junto a sus seguidores en ese momento tan especial. Aunque seguramente ahora lo pensará dos veces antes de volverlo a hacer. Ante la oportunidad de poder tocar a su artista favorito, los argentinos no dudaron en abalanzarse sobre Peso Pluma para poder presumir que su mano estuvo en contacto con ellos. Pero algunos más atrevidos quisieron abrazarlo, sin embargo, terminaron ahorcando al mexicano. Debido a que al parecer con la emoción del momento las personas no notaron que estaban apretando el cuello del joven, un dispositivo de seguridad tuvo que ingresar para apartar las manos que estaban impidiendo el paso del aire por la tráquea del intérprete de Ella Baila Sol. Este episodio no ha afectado la relación del artista con sus seguidores argentinos, quienes siguen apoyándolo arduamente. Aunque las declaraciones del mexicano han causado disgusto de sus compatriotas luego de que Peso Pluma se pronunciara a favor del equipo nacional argentino. Para más chismes de información y estar bien conectados en las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.